Un día más y yo sin ti, el sol ya no sale para mi y cada nuevo despertar se me hace triste Un día más y yo sin ti, has roto mi ilusión al alejarte, sin ninguna explicación tu te marchaste Y mi corazón, mi corazón llora por ti Hoy en día es un poco triste, hoy amamos y pensando en ti Quisiera que todo esto fuera un sueño, no me explico yo cómo te perdí Cuando el corazón vuelve por completo, sin amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que anenta un sentimiento, destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a mí, enamorarme de esa gente Ya todo así, se puede finir, sin ninguna explicación, solo dejando un llanto mi triste corazón Como quisiera que todo esto fuera un sueño, y volver a sentir felicidad Regresar y ser tu dueño, para poder tener tranquilidad No sé pues, dónde te encuentres, no supe jamás a dónde fuiste Solo sé que al despertar, cada mañana, mi pobre corazón se encuentra triste Cuando el corazón lo envuelve por completo, sin amor, sin pensar, falsedad Y el cariño que alimenta un sentimiento, destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a mí, enamorarme de esa gente Como sí, se puede finir, sin ninguna explicación, solo dejando un llanto Regresa entonces vida mía, para entregarte el gran amor, que existe en mí